El suicidio, el ratón o el suicidio mouse, no sé inglés, quedamos bien, con la flechita se mueve, no hay nada, es una que está muy conocida y la dejaremos, y ahora que dice este chido, pero estoy muerto, se me ve, aparecen las letras raras, pero no hay nada que asustarse así que, sigamos, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde te aportes? Vete de aquí, ¿dónde está? ¿dónde te aportes? Sálvate a ti mismo No sé, algo así como Acá hay cosas, bravas, salto, muy bien, muy bien, salto, salto, ¿qué es eso? A 버 coaching, es súper rojón. Nosав hack, diós, más o más. Te apareció allume o dos o dos. Te me perdania. Yo y lo, tan desgraciadamente. Yo me acuerdo. Te había visto algo de tragar, que era algo así como un gancho. Un gancho tellar. 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? ¡Ey! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No, no, no! ¡Se mató! ¿Estoy en el centro del barrio? Este fue el mango. Me pareció el choque. ¡Ew! Uno, dos, dos... ¡Esto, ya sé! ¿Qué mata? Esta puerta... No hay tanto! Este cuarto... Pero es el siguiente Así mal escrito Re mal evitado Si mal tiene aquí Es medio raro El juego quema Juez de Willard Osea No tiene nada malo pero Vamos a hacer que se trata No hay nada malo No hay nada malo Me tiré así Porque No hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Y eso? Empiezo a tener miedo Empiezo a tener miedo Empiezo a tener miedo Empiezo a tener miedo Me parece libre una opción ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Después el próximo juego que yo quería probar Era Mr. Meats Pero ¿Y si terminas con cero? No hay nada Ahora vamos a intentar entrar Por si No se Se puede No se ¿Cómo será? WTF WTF Hostia tío ¿Puedo ir el aire? No se ¿Qué pasa? Esa es la parte de la que esta en el coche Ya, lo mas raro es que este Mickey es muy pincelado Ay que raro, que raro, que raro, que raro, tengo miedo, tengo miedo Quiero ir al portal, no se verdad, me da mucha curiosidad ir hasta donde esta ese portal Me causa mucha curiosidad, la verdad Ay ya no pasa nada Ah, quiero ir al portal WTF Me gusta mucho No, 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 no ¿Te indigáis? Me quedo en tu vida La verdad es que no existe La verdad es que no existe No existe Bueno, pues ya voy a dejar el link De Shin Mouse, de la detección Voy a tratar de subirlo a mediarina y avisen si lo leen, que están caídos Vale Yo recomiendo jugarlo para pasar un buen rato, no da tanto terror y es verdad como que te dan ganas de suicidarte, así como dice la Clevipasta, pero si te hace asustar en algunas partes. No, 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 no. No, 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 no Soy un ratón que se quiere suicidar Oh Oh Cabeza Bueno ahora me va a suicidar Ah 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 y Fa Fina Y Y para sí Bueno amigos Llegamos a esta parte Pero que no se me gustó No Me cubrí algo Me cubrí algo Me lo entienden Muchos 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 Me voy a tocar Me voy a tocar Se Me voy a tocar Estoy muerto El siguiente ¿A quién quiere amenazar así? Quiero saber que pasa en el portal Si Quiero saber Quiero saber WTF Si usted puede Pausar y leer eso Por favor me lo escriben en los comentarios Les Les agradecido mucho Y también les agradecido Que me toquen el like Que me guste Que me toquen el like Me encanta que me toquen el like Sí, sí, es sabroso Me estoy cortando Y Me Y No 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 CREO. 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 TAMBIÉN ESTÁ SU ERTO DÍA, ALGUNAS VECES. DECIDI QUE EL TABAJO ES MEJOR. QUE EL CRETO SE LO ENCONTES. TU NEHECITAS A VER. EL CRETO. UN FUEGO QUEMA. OH, AH, AH! El fuego quema, no sabia eso. No sabía que el fuego quemaba, yo pensé que el fuego mojaba. Curiosa, presentar el desnobio que el fuego quema. Es obvio. Intenté que queme y lo moja. Una nueva descubrición. Arriba, estudiola. Nuevo descubrimiento, el fuego quema. No hay nada que hacer, chicos. Dijo el fuego. Ah, pero no. No lo sé. 10 Ahora vamos, yo estoy cansando de irme Yo estoy cansando de irme No sé si ustedes están cansando de ver casi Mucho montón de tiempo tratando de que Michi llegue a deshortar Sé que la intro de este video está fea Todavía nos falta pintarla un poco Para el próximo video Les prometo que va a estar mucho mejor En este video hubo algo feo Había pensado así algo en este momento Ya había entrado En este video Bueno amigos Eso es todo Empieza Esperen, no quiero ver 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 No я ¿Dónde está la sombra? Te vi 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 Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco La verdad se da miedo pero no tanto Y eso es un dinosaurio Echame ¿Qué tal conmigo? Ya saben, si quieren busquelo Y suelo Me parecen un patrón Y los barroches Como siempre Mueren por cualquier cosa Bueno, chao Chao, chao, chao Debe ser la... La vez número 100 que me estoy despidiendo Pero me voy a despedir de vuelta Cinturo, chao Y toquenme like Abajo en la descripción Tienen el link de Donde pueden descargar el Video ratón este Suicidad Y... Después si quieren abajo Me recomiendan El juego de Juegos de los malditos Para jugarlos O también Algunos de mi pasta para probarlos Así que... Chao amigos Chao, chao, chao Los quiero Los quiero mucho Unos Unos